Una gran preocupación, porque bueno, me parece que un equipo que está jugando Copa Libertadores, un partido tan tarde como el otro día a las 10 de la noche, contra Palmeiras, el domingo a las 3 de la tarde ya nos tenía preocupado el horario. Después el campo de juego, nunca nos esperamos que estuviera en ese estado, sinceramente. Y después, bueno, también tuvimos mala suerte en el partido, que no nos cobran un claro penal, ¿no? Después de verlo por la tele, yo estaba muy lejos en el partido, pero al verlo por la tele, no quedan dudas de ningún tipo, era muy difícil no verlo, pero bueno, no había ningún jugador por delante. Rematamos el domingo con tres cosas puntuales, que bueno, hemos tenido muy mala suerte con los arbitrajes. En estos últimos tiempos hemos tenido mala suerte, han tenido errores puntuales que nos han costado puntos, sin lugar a dudas, digo, está a la vista de todo el mundo. Pero también, como siempre digo, es una función muy difícil la que hacen, pero bueno, no dejamos de estar preocupados por la seguidilla de partidos, de que lamentablemente para nosotros hemos tenido arbitrajes malos.